Modric, Cristiano y Salah, nominados a mejor jugador del año de la UEFA, el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah son los jugadores nominados al premio al jugador del año de la UEFA 2017 sobre 18, informó el máximo organismo europeo. El ganador se dará a conocer en la ceremonia que se celebrará en Mónaco el próximo 30 de agosto, día en el que también tendrá lugar el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. ¿Qué es la relación de nominados? Los nominados fueron escogidos por 80 entrenadores y 55 periodistas. Estos tuvieron que hacer una lista de tres jugadores, dando, respectivamente, 5, 3 y un punto para cada uno de ellos. El resultado final es el reflejo en el número total de votos emitidos por los entrenadores y periodistas. Los entrenadores no pudieron votar a jugadores de su propio equipo. Los que recibieron más votos en ordenal fueron, por orden alfabético, el madridista Modric, su excompañero Cristiano Ronaldo, ahora en el Juventus y Salah. Modric y Cristiano Ronaldo ganaron por tercer año consecutivo la Liga de Campeones con el conjunto madridista. El croata posteriormente logró el subcampeonato mundial con su selección y fue elegido mejor jugador de Rusia 2018. El delantero luso, que logró la Champions por quinta fue, fue el máximo goleador de la competición por sexto año seguido, y Salah alcanzó con el Liverpool en la final, cuya lesión resultó a la postre decisiva. Completaron el top 10. Madrid y España, 12. Cristiano Ronaldo y Salah al de delantero, en tanto que los atléticos Diego Godín y Griezmann y Dimitri Payet, Olympique Marsella, al de mejor de la Liga Europa, torneo que ganó el cuadro de Diego Pablo Simeone. Para el premio femenino, las nominadas son la danesa Pernille Harder, Wolfsburgo, la noruega Ada Hegerberg, Olympique Lyon, y la francesa Amandine Henry, Olympique Lyon, todos estos galardones también serán entregados en el mismo acto del próximo jueves 30.